que tal amigos de este momento vamos a la zapán morelos al carnaval con el amigo mar pérez ya nos espera aquí con un compa chinelo que opina compa chinelo un rato carnaval otro amigo chinelo que va manejando con toda la intención nos vemos a ratito por san pedro digo por latizapán y recuerda que vamos a los chilenos